La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas el día de hoy se movilizan en el Centro Paseño son miles de mineros a quienes hoy están exigiendo al gobierno que pueda pues de una vez por todas contar con su personería jurídica lamentablemente son más de dos años y hasta el día de hoy no hay nada por parte del gobierno vamos a ver cómo se viene dando esta multitudinaria movilización de los mineros por el Centro Paseño Gracias para la red multimedia Causa Chuncoca nos encontramos acá en las movilizaciones en el departamento de La Paz los mineros y en las cooperativas mineras auríferas también del cantón de Chacapa de la provincia de La Ricaja hay varios sectores también que se han venido a esta maracha vamos a acercarnos y poder entrevistar ¿Cómo están? Muy buenos días para la red multimedia Causa Chuncoca ¿Qué es lo que están exigiendo en esta movilización? Acá nos vamos a acercar ¿Qué es lo que exigen? Pues nosotros exigimos que se aprueben las diferentes leyes a nivel cooperativa y por tal motivo que estamos bien ¿De qué sector son? Nosotros venimos del sector del lado de Tipuani Muchísimas gracias De esta manera también los mineros están en manifestaciones en las cañas son distintas cooperativas que se encuentran en esta movilización Viva y dice también la Federación Cooperativa Mineras Auríferas de Bolivia y vamos a acercarnos a la hermana Hermana, ¿qué es lo que están exigiendo en esta movilización? La personalidad jurídica de Fetima Bueno, muchísimas gracias Exigen la promulgación del régimen tributario de oro dicen ahí los letreros también y podemos observar es el panorama a esta hora de la mañana para la red multimedia Causa Chumcoca Compañeros, ¡que viva la Senta Juana! ¡Que viva Fedeco! ¡Que viva Fecma Bol! ¡Que viva! Muy buenos días, por favor, para la red multimedia Causa Chumcoca ¿Qué es lo que están exigiendo? Bueno, tenemos un pliego petitorio de nuevos puntos pero lo más importante es la personería jurídica para nuestra Fecma Bol ¿Fecma Bol? ¿Su nombre, hermano? Rubén Ventura Muchísimas gracias Esto no es desfile Esto es con esta Esto no es desfile Esto no es desfile Esto no es desfile ¿Por qué no aprueba nuestra organización que se llama la Fecma Bol? ¿Qué es lo que están exigiendo? Bueno, nosotros ya reunidos un poco porque el gobierno no nos quieren atender siempre nos están manipulando pero creo que el día de hoy es la marcha histórica porque estamos las cuatro federaciones yo pienso que el gobierno de manera pronta solucione también nuestras propuestas tenemos propuestas y vamos a demostrarle yo creo que es nuestro pliego petitorio mediante nuestras federaciones así que compañera periodista muchas gracias por dar nuestra cobertura aquí estamos los mineros vamos a llenar toda la ciudad de La Paz de manera pacífica pero si el gobierno no quiere dialogar con nosotros vamos a buscar formas para que nos escuche el gobierno ¿A dónde se dirigen en este momento? Nos estamos dirigiendo a la plaza histórica a la plaza de San Francisco para poder ahí vamos a determinar las determinadas que harán los mineros que estamos llegando estos somos de la federación están los cuatro centrales nos dicen también ahí los mineros en este instante en movilizaciones se encuentran pues llegando desde Guanay ahí estamos observando también son los mineros quienes también gritan que por culpa del gobierno se encuentran en las calles Bueno con estas imágenes nosotros volvemos hasta estudios centrales de la red multimedia Causa Chuncoca de esta manera nosotros podemos también mostrar y enseñar esas movilizaciones en el centro paseño Seguimos con la información esta vez justamente las federaciones de cooperativas y las federaciones de cooperativas mineras auríparas de Bolivia se vienen movilizando en el centro paseño debido a que no ha sido atendido el pliego territorio que ellos tenían por parte del gobierno es una demanda que ellos ya hace mucho tiempo muy buenos días y estamos aquí primeramente aclarar a toda la opinión pública a toda la prensa que tal vez algunos lo están tergiversando sus colegas esta marcha no tiene ningún cliente político no tiene ningún apoyo político nuestra marcha es por reivindicación donde tal vez después de muchos años ya de mentiras y engaños que hemos tenido por parte de los ministros los viceministros direcciones que no han cumplido con nuestro pliego petitorio ahora es cuando para la reivindicación de nuestros derechos que nos corresponde de hoy mañana desde la ciudad de La Paz hasta que el presidente Luis Arce Catacora nos pueda recibir en la Casa Grande porque nosotros también como actores mineros tenemos el mismo derecho de unirnos con el presidente con el presidente Luis Arce el ministro de Políticas Mineras mandó a llamar el diálogo esta mañana usted va a seguir en el diálogo directamente con el presidente Luis Arce mira por determinación de nuestras federaciones por determinación de nuestras centrales por determinación de nuestros presidentes de nuestras cooperativas el mandato es de que el diálogo que vamos a llevar adelante va a ser con nuestro presidente de estado ¿cuáles son los pedidos que tiene el sector minero? los pedidos en principio está la personería jurídica de nuestra de nuestra PECMABOL están los pedidos de nuestro régimen tributario están los los contratos administrativos las resoluciones que están en contra de nosotros por parte de la JAN y otros son nueve puntos que en su momento vamos a hacer la conferencia en unos minutos hemos enviado notas para que nos pueda atender el presidente Luis Arce que hasta el momento no hemos tenido respuestas ahora es el momento mientras tanto no nos recibe el presidente mientras tanto no nos recibe el presidente no nos vamos a mover desde la ciudad de La Paz a partir del día miércoles son la convocatoria para el bloqueo de caminos justamente los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas se relaciona básicamente ya lo decían ellos tienen un pliego petrolero y aproximadamente nueve puntos entre ellos están la otorgación de la personería jurídica de PECMABOL además de la restitución de la personería jurídica además también de la seguridad jurídica Cooperativas Mineras entre otros a esta hora de mañana una marcha similar viene descendiendo por lo que es la avenida Naciones Unidas a lo que es el centro paseño y la concentración se realizará en la plaza San Francisco pero vamos a ver quienes también están por acá muy buenos días muy buenos días por favor le déjenme su manera de la producción pedido de que el gobierno central pueda atender las demandas y ustedes quieren eso es lo que queremos nosotros somos cooperativas mineras de Oruro somos tres cooperativas que estamos afiliados a FEDECO porque estamos afiliados a la negativa de FEDECO y a la negativa de FEDECO en Oruro ellos son los que están dividiendo por eso nosotros estamos afiliados a FEDECO y le damos a nuestra federación de cooperativas mineras de FEDMAVOL estamos adoptados hasta las últimas consecuencias juntamente con nuestro organismo matriz que es la FEDMAVOL estamos solicitando estamos pidiendo al gobierno de que de una vez se legalice porque FEDMAVOL ya nació ya tiene su nacimiento solamente queremos el certificado de nacimiento que es la personería jurídica están llegando diferentes cooperativas de todo el país bajo el mismo pedido si somos diferentes cooperativas nosotros somos de Oruro que estamos afiliados a FEDECO de La Paz también están de Cochabamba también están de Potosí así de varias aduanas están las cooperativas de las cooperativas de las cooperativas de la paz se pide respeto a que se respete el derecho minero el derecho minero porque nosotros tenemos atendado tanto como FEDMAVOL y tanto también como de AMBOS muchas gracias bien de la comunicación de la cooperativa de la banca Isabel que también está presente en esta movilización que ya está llegando a la plaza para luego tener una reunión extraordinaria y verlo van a subir ante la no adquisición del gobierno a las demandas que tiene, ya lo decían, en reiteradas oportunidades justamente, han enviado una nota al presidente para poder reunirse, pero hasta el momento no son atendidos. Ellos señalan que si en esta jornada el gobierno central tienen las demandas de nuevos puntos que tienen, van a iniciar bloqueos, movilizaciones, manifestaban. Buenos días. ¿Puedo también estar presente aquí en esta movilización? Sí, lo que exigimos es la personería jurídica y no nos vamos a ir de aquí sin esperar buenos resultados. Ahora sí, vamos a irnos con la victoria, porque estamos todos presentes. Gracias, gracias. Ya lo decían ellos, van a estar acá.